¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy I. Y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, les traigo mis avances de mi Smash 2016. Ya estamos en marzo y en esta ocasión toca el procedimiento de la tercia favorita del mes de febrero. Que bueno, si no han visto cómo voy a llevar mi álbum y qué es... cómo voy a llevar mi Smash más bien, y qué es esto de la tercia favorita, por aquí abajo les voy a dejar en la descripción o en la información un video para que puedan ver los planes que tengo para mi Smash 2016. También por aquí les voy a dejar el link a las páginas anteriores que fueron la tercia del mes de enero. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar con el procedimiento de estas páginas y espero que les gusten muchísimo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué les pareció? Si hago si hago si hago algunas páginas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.